Ya regresamos aquí en un show de 10 señores esta noche que, bueno, pues está aquí Siri llorando. ¿Qué tienes, Siri? Tengo hambre, tengo hambre, pero tampoco quiero comer mucho. Sí, a mí me conoce, señor. O sea, traes como un antojo. Sí, pero algo que me sigla también. Es que te tengo una gran noticia. Tenemos un patrocinador aquí que te va a quedar de maravilla. ¡Papá, mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Galletas Maribel! Con más de 100 años de historia y tradición. Porque la familia Maribel tiene una amplia variedad de productos. ¡Sí! Como estas y crujientes doraditas. ¿Qué tal están? ¿Qué tal? Buenísima. Buenísima. Lo más rico del bocado. Recuerda alimentarte bien. Consume galletas Maribel. Pídelas en tu tienda de la esquina y tiendas de autoservicio. Visítanos en www.galletasmaribel.com.mx. ¿Ok? Y ahí puedes conocer todas las recetas que se pueden hacer con estas galletas. De muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué tal? Seguimos en el mejor programa de televisión. ¿Estás seguro? ¿Con qué mejor? Sí. ¿Por qué? Que le cambien. ¿Qué garantía le tienes a la gente de qué es el mejor programa de televisión? Vamos a cambiarle para que la gente se producir. ¿Le cambiamos a tu casa? Ahí va. Desde aquí le vamos a cambiar. Muchas gracias. Beto.